Me encontraron lejos de este bar, tomando vino Y esta vida que te lleva y arrastra pena Me contengo solo cuando en la ronda hay Y me condenan en la esquina si ya estoy libre Habrá que verme entrar de nuevo en la sociedad Habrá que verme entrar, habrá que ver brillar las flores en mi cajón Habrá que ver brillar, sin ir más lejos esta mierda se queda acá Y nos morimos por un trozo de libertad Dime, ego, yo soy tu amigo Pensábamos lo mismo De noche puede hacerte bien Con pena te diviertes hoy No, 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 no salgas hoy Que hay un crimen De noche puede hacerte bien Con pena te diviertes hoy No, 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 no salgas hoy De noche puede hacerte bien Con pena te diviertes hoy Con pena te diviertes No, 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 no salgas hoy Que hay un crimen No, 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 no Gracias por ver el video.